Muy buenas, hoy vamos a hacer un licor de fresa. Para hacer el licor de fresa vamos a necesitar fresas, medio palito de canela, azúcar, agua y nosotros vamos a utilizar 250 mililitros de vodka. Podéis usar también orujo o aguardiente. Entonces comenzamos. Preparamos el bote, le abrimos, tiene que estar limpio evidentemente, añadimos la canela y vamos a empezar a añadir fresas. Haciendo fresas, tenéis que quitar la parte verde y partir las fresas o fresas en trozos más o menos así. Y vamos a ir añadiendolos. Mira, el día que hago un vídeo y no se me caiga todo, me deis un like. Vale, vamos partiendo los fresones. Las fresas procurar que estén maduras, que no tengan la parte verde y poco a poquito lo vais añadiendo. Vamos a coger otra pequeñita y fuera. Vale, y una vez que lo tenemos, vamos a añadir el vodka. Aquí lo tenemos más o menos, está todo cubierto de fresas. No os puedo dar una cantidad, más o menos hasta cubrir. Y después lo tapamos con vodka. El alcohol lo va a impedir que se pongan malas las fresas y lo que tenemos que hacer es cerrarlo y lo vamos a dejar macerando durante un periodo aproximadamente de 20 días. Las fresas tardan un poquito más que nuestro licor de plátano, que ya lo tengo en el canal. Si queréis podéis ir a verlo, os pondré un enlace en la parte de abajo en la descripción. Así que vamos a esperar durante un periodo de 20 días y vemos qué tenemos que hacer después. Vale, en mi caso ha pasado un mesecito y ahora lo que vamos a hacer va a ser un jarabe. Como hemos echado 250 ml de vodka, vamos a utilizar 125 de agua. Es decir, necesitamos la mitad de vodka, de lo que viene siendo el alcohol y la otra mitad de jarabe. Entonces, 125 de agua y 125 de azúcar. Y lo dejéis que se caliente, lo promovéis constantemente y nos va a quedar un jarabe. Vemos cómo vemos cómo suavemente, con un fuego suave, se va haciendo. Entonces, una vez que lo tenemos completamente disuelto, apagamos el fuego y lo apartamos del fuego. Y hay que esperar a que enfríe. Vale, mientras se enfría nuestro jarabe, aquí tenéis las fresas, que llevan un mes. Y lo primero que vamos a tener que hacer es filtrarlas. Vamos a filtrarlas con un colador normal primero. Vuelan a fresas y a vodka. ¡Guau! Vale, lo sacáis todo. Y de esta forma nos quitamos las fresas. Si veis las fresas están blancas. Y tenemos nuestro vodka ya, 100% rojo. Y después, lo que tenéis que hacer va a ser utilizar un filtro de café. Que es fundamental para un segundo filtrado. Podéis utilizar tela u otro método. Pero los filtros de café funcionan bastante, bastante bien. Los colocáis. Y una vez que están colocados, se suele poner pinzas, pero bueno, se va añadiendo poco a poco el licor. Y va filtrando a través de nuestro filtro de café. Así que esto es un proceso bastante tedioso. Cuando termine, vuelva a grabar. Lo tenemos, señores. Una vez que está filtrado, quitamos el filtro. Tenemos ya frío el caramelo. Ha pasado como media horita. El caramelo, el jarabe. Y una vez que lo tenemos todo junto, simplemente va a haber que embotellar. Esta vez no cometo el mismo error. Y procedemos a embotellar nuestro licor de fresa. Aproximadamente medio litro. Espero no haberme pasado. Que no haya salido el líquido de las fresas o algo así. Y haya aumentado drásticamente el volumen. No. Y lo tenemos. Esto te aguanta tranquilamente un añito en casita. Así que vamos con la cata. Bueno, pues vamos a catarlo. Es verdad que en condiciones nefastas. Porque está a temperatura ambiente. Habrá que enfriarlo luego. Pero, aunque sea un poquitito, porque acabo de hacerlo y tengo ganas. Deberíais dejarlo con una semanita, ¿vale? Reposando. Y ya lo podéis beber. Pero lo vais a acabar catando como yo ahora. Así que vamos a probarlo. Buenísimo. O sea, tiene un toque con la fresa, con la canela espectacular. En serio, hacerlo. No sé cuál me gusta más. Si es de plátano o este. Puede que este. Está espectacular. Cualquier cosa, ya sabéis. Escribidme en los comentarios. Y os contesto en el menor tiempo posible. Y si queréis no volver a perderos vídeos de este tipo. Suscribiros. Y si os ha gustado, dadme a like para que siga haciéndolos. ¡Hasta luego, chicos!